¿Una línea de investigación sobre el hecho? Sí, en el caso de las personas que me dieron, los nombres son Eden Martínez Castro, Erick Ramírez Foto, José Antonio Márquez. El de la hora solamente la vemos como José, José N. En cuanto a las líneas de investigación, bueno, están abiertas por parte de la Procuraduría, pero la primera información es que es derivada de una confrontación interna entre los... Señor, sobre la situación jurídica del director del penal y los demás custodios que son objeto de investigación, señor. Siguen sujetos a investigación, no habría por el momento, la Procuraduría General de Justicia en ese sentido lo que ha señalado es que ahí siguen sujetos a investigación y es muy importante decirlo, o sea, es para desigualdad responsabilidad, no implica que todos tengan alguna responsabilidad. Esto se sabrá una vez que concluya el proceso de investigación. Buenos días, señor Héctor González. Nada más para comentar, ayer se dio a conocer que esta riña precisamente se da contra estas personas que pierden la vida porque representaba parte de un grupo que violentaba a los otros reos y al aprovechar esta oportunidad de la situación que se está viviendo, es que se da. ¿Serán este tipo de situaciones? Vimos hace algunos días en uno de los penales de Nuevo León, un grupo rival a los otros los dejaba. ¿Se está dando esto en los penales de Tamaulipas en el caso específico de Victoria? Y dos, la situación de la solicitud de algunos familiares de pedir la presencia del personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué es el presidente? Bueno, como les estaba comentando, la razón por la que hemos determinado que se haya dado esta confrontación es justo lo que está haciendo la Procuraduría General de Justicia para determinar cuáles podrían haber sido las causas. Yo no me atrevería a hacer un comentario sobre lo que usted está planteando, por un lado, y por otro, en cuanto a los familiares, ha habido precisamente presencia del coordinador de asuntos penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Si es un momento determinado, considera que debería haber presencia de otra instancia, bueno, corresponderá a ellos. Señor, al interior del penal de Ciudad Victoria, lo que está en juego, entonces, la disputa es por el control del penal por parte de internos o de grupos de internos, y bueno, el gobernador anunciaba que se van a demostrar los medios de seguridad en los penales de Tamaulipas. ¿Cuáles serían las medidas que se van a implementar? Sí, bueno, no solo es de seguridad, el gobierno del Estado ha sido muy claro en señalar que aquí lo que se trata es establecer el orden en los sistemas de internos de Tamaulipas. Esa es básicamente que la primera prueba es exactamente de lo que se ha venido haciendo aquí en Ciudad Victoria. Pero debemos recordar que en diciembre ya se hizo el proceso de excarcelación, iba justo en ese sentido, de ir recuperando el orden, de restablecer el orden.